Este es el canto del ave conocida como Vireo plumizo, una especie que, en una visita a una reserva ecológica en el Cerro Miramundo, fue una sorpresa encontrarla por el equipo de LPG junto al guía profesional en avistamiento de aves, Julio Acosta. La hemos redescubierto en el país, es una especie que ya había sido avistada en los años 30 por el ornitólogo holandés norteamericano Joseph Van Rosen y que había sido luego avistada de nuevo en el 2003 por un turista británico llamado Tom Jenner. Esta sería entonces la tercera o cuarta vez que se avista, pero teníamos ya bastante tiempo de no tener una documentación formal de la especie. Así que el Vireo plumizo se convertiría de acuerdo al estado de aves del ministerio en una ave nueva confirmada. Lo avistamos y lo documentamos con fotografía y video gracias a los fotógrafos y a los videógrafos de la prensa gráfica en las montañas de Chalatenango. Y es importante su redescubrimiento. Estamos confirmando una nueva especie para el país. El Vireo plumizo es una ave migratoria que mide 12 centímetros de largo. Tiene la cabeza, la espalda y los flancos grises y las partes inferiores blanquecinas. Tiene un anillo ocular blanco sólido y barras laterales blancas. Redescubrir una de estas especies es importante porque sabemos que los ecosistemas todavía están en buen estado, se siguen recuperando. Esta especie se avistó en una reserva privada, que es algo también muy destacable, ya que las reservas privadas naturales son muy importantes. Es una zona que está rodeada de cultivos, está rodeada de mucha actividad humana. Más sin embargo, esta especie está habitando ahí y ahí hace su hogar. Esta ave es proveniente de América del Norte desde donde viaja al sur de México para llegar a la zona boscosa de El Salvador. Se alimenta de insectos, en ocasiones de frutos y según Julio Acosta, hay una subespecie de esta ave en el país. Pues fíjate que hay dos subespecies de esta ave. Hay una subespecie que es local y hay otra subespecie que es migratoria. La fotografía y el video que tomamos no nos permite establecer cuál de las dos es. Pero sí sabemos que es un video plomiso. Si tuviéramos mejores fotografías, especialmente de la espalda, pudiéramos saber realmente si es la especie que es migratoria o la especie que es local. En el caso de la subespecie local, esta subespecie solamente habita en bosques de pino roble arriba de 2.000 metros. Entonces la encontramos en un ambiente parecido. Desde hace mucho tiempo, las aves migratorias y locales han venido desapareciendo en nuestro país ante la tala de los bosques, por lo que el Guía Profesional en Avistamiento de Aves hace un llamado para evitar este tipo de daños en los ecosistemas. La gente puede visitar espacios naturales, la gente puede venir a los bosques, darse cuenta de lo valioso que son estos ecosistemas y los bosques en general, para poder preservar tanto las especies como los ecosistemas. Tenemos belleza de bosques, no porque seamos el país más deforestado de Centroamérica no tenemos bosques, tenemos mucho todavía que cuidar y mejor aún, podremos recuperar esos bosques reforestando y haciendo programas para la recuperación ecológica del país. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagráfica.com.